No hagas más preguntas, lo que te han dicho no es verdad, no es verdad. Te mienten por envidia, pues nuestro amor le sienta mal, le sienta mal. Nunca supieron lo que es amar, como te amo yo. No hay nadie más, solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más, no hay nadie más. Tus dudas lastiman, no ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No, no hay nadie más. No, no hay nadie más. No hagas más preguntas, mira mis ojos, por favor. Por favor, por favor, y dime si hay en ellos el brillo extraño de otro amor. Lo que te han dicho no es verdad, no hay otro más que tú. No, no hay nadie más. Solo eres tú, quien llena mi vida. No, no hay nadie más. No, no hay nadie más. Tus dudas lastiman, no ves que estoy enamorada, que me estremezco cuando me abrazas. Y en nuestra casa, y en nuestra casa, y en nuestra cama, con tu presencia me sobra y basta. No, no hay nadie más. 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 Solo eres tú, quien llena mi vida. No hay nadie más. No, no hay nadie más. Solo eres tú, quien llena mi vida. No hay nadie más. No hay nada más